... ...con su majestad Gaspard, bienvenido a Antequera... ...bueno, una ciudad que la tienen presente todo el año ¿no?... ...sabemos que le gusta consumir productos de la tierra... ...consultar la página web para ver las noticias de la ciudad... ...¿qué tiene Antequera, que no tiene en otras ciudades del mundo Gaspard?... ...Antequera tiene su propia personalidad... ...y sobre todo tiene mucho que ofrecer... ...tanto a nivel turístico como a nivel gastronómico... ...y sobre todo lo mejor de Antequera son sus personas, su gente... ...que son muy amables, muy maravillosas, muy cariñosas". Siempre se pregunta el mayor regalo que se pide... ...en esas cartas este año ¿qué es lo que más le ha pedido la gente? Bueno, los niños sobre todo nos han pedido un juguete... ...pero sobre todo nos han pedido mucha salud... ...para ellos y para su familia... ...porque están muy preocupados por el tema de la enfermedad... ...para poder ir al colegio, para poder estar con sus padres... ...con sus abuelitos... ...y entonces, sobre todo nos han pedido eso... ...muchas salud y que le demos mucha felicidad a todas las familias. Una tierra donde se consume tanto mantecado... ...arroz con los de reyes, tan buena gastronomía... ...sabemos que es un magistrado unante del deporte... ...sabemos que en el Palacio de Oriente tiene hasta un pabellón... ...donde le gusta practicar balón en mano... ...que es una de las transiciones... ...que nos dice Antequera que hay que practicar mucho deporte... ...y tener el orgullo de tanto deportista y equipo. Efectivamente, Antequera siempre se ha distinguido... ...por ser una ciudad muy deportista... ...y sus gentes hacen una vida muy saludable... ...y practican mucho deporte... ...que es muy bueno para la salud y para la mente... ...entonces le animo a que sigan en esa línea. ¿Qué mensaje para los mayores? Siempre se habla de los reyes magos, los niños ¿no? Pero esos mayores que han estado en su edad... ...en todos los años, la pandemia... ...no nos acordamos de ellos... ...¿qué le decimos a los jóvenes... ...para que tengan en cuenta nuestros padres, nuestros abuelos? Yo sobre todo le mando un mensaje... ...de que sigan cultivando el amor a la familia... ...que no pierdan la ilusión de vivir todos juntos... ...y sobre todo compartir estos buenos momentos... ...estos días tan felices... ...para poder conseguir que estemos todos sanos... ...y felices y contentos. Muchas gracias.